En este encuentro lo que hacemos es contarles cómo es este proceso de inscripción, cuáles son las etapas por las que atraviesa la familia hasta llegar a la inscripción. También participa la CENAF, entonces ellos hablan del proyecto de familia solidaria, hablan de la situación de los niños, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad. Y también contamos con profesionales de la psicología y el trabajo social que hablan de la etapa diagnóstica y profundizan un poco más ese tema. Para poder participar del encuentro, que es el día viernes 13 a las 14 horas, es por vía Zoom, así que tienen que inscribirse en un link y para poder acceder a ese link tienen que ingresar a la página del Poder Judicial, que hay un flyer de la actividad y ahí los lleva a ese link para poder anotarse y después reciben por el correo electrónico el acceso. En cuanto a los requisitos para poder ser una familia que ingrese en este registro, ¿hay alguno específico o alguno que tengan que saber? No, en principio ninguno específico. Tenés que ser mayor de edad, tenés que tener más de 25 años, en realidad dice nuestro código civil, y se les pide cierta documentación de tipo personal que es muy sencilla, o sea, es datos personales, certificado de nacimiento, el documento para saber el domicilio. Tiene que estar domiciliado en el registro donde se va a inscribir, es decir, si es de la primera circunscripción el trámite que corresponde a Viedma, o a la segunda, bueno, depende de la localidad, pero bueno, después también en este encuentro les contamos que esa inscripción es única, es decir, que se inscriben en el registro de su domicilio, pero tiene validez en todo el país. Y también que la inscripción es gratuita, es decir, que no necesita de ir a hacerlo con un abogado o con algún otro representante, sino que se acerca a la familia, al registro, y ahí se le brindan todos los datos y se le cuenta cómo es el trámite. ¿En cuanto a los chicos, en qué edad estamos hablando? Los chicos en situación de adoptabilidad, en realidad, los que puedo mencionar son los que están en convocatoria pública, es decir, cuando se agotó la búsqueda, tanto a nivel local y nacional de familias, y son todos niños, niñas o adolescentes que tienen más de 10 años, algunos tienen discapacidad y algunos son grupos de hermanos, entonces estas cuestiones también dificultan que haya familias inscriptas, no hay, y que haya familias también que después se inscriban en las convocatorias es más difícil. Bueno, con más razón aún, entonces, convocar a todos aquellos que estén interesados en poder interiorizarse más del tema a través de esta charla. Sí, exactamente, los invitamos a todos a ingresar a la página del Poder Judicial y a ingresar allí al link, si no, también están todos nuestros contactos que nos pueden mandar un correo o llamar por teléfono y nosotros les acercamos el link por teléfono o por correo también para que puedan participar.